y andamos como los gallos cantando parientes en vivo compadre me la peló el torito parientes y entrego una pinche dos pesos de la que hay un peso y un peso saluda puto atrás viene carro maricón vamos a estrenar aquí la pista y ahí voy a tener los pinches trompones me tiró me corrió una la verga no lo intenten en casa amigos no 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 Dijiste que lo ibas a probar Un pedazo Les quiero contar una historia Estábamos ahí con los camaradas Pisteando Al 100 andábamos De la noche ¿Qué tal? ¿Cómo te las tragabas? La verga Y sírveme otra y la verga Y la baila y otra cubita Y la verga Tu vida nomás Apenas estuvo con madre La mosca se tece wey Pues estamos aquí disfrutando Ay cabrón está mojada Esta madre wey Que verga está el solecito Chimiriwe Atonatsin Tu caramacara chichiricui Ya párense perros Cabrón ¿Qué es esa mamada? Esa madre de bichos wey Transilvania wey Transilvania wey Tailandia wey Se me hace que es un vampiro Déjale encajo a esta pinche estaca Para que se muere el hijo de Ay wey se le ve el camel toes Bueno aquí estamos con el agente judicial ¿Cómo van las investigaciones? O sea el chafón escapó Mira la verga Botita y todo el pedo Pinche chale con tibala Pedo A la verga Y si tienes entrenamiento wey Así como si te llegan dos, tres albañiles Aquí tenemos al judicial aquí cuidando a estas pinches este Andaban grafiteando aquí Nada más veanle su corte de pelo wey Para que vean que eres mamada wey Este wey es lacra wey De esos malos wey De esos malos De esos que huelen resistol wey Ni no se mueven Andan bien drogados wey Este wey le dicen el toncho wey Véanle su barba no mames Ahí tiene hasta pinches cachos de resistol pegado en el labio Vamos aquí a usar esta marionetita Huele a mi a dos fin tontos Huele a mi a dos fin tontos Ahí esa pinche Huelelo huelelo huele No 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 es ese pinche perro asqueroso wey No me lo grabe es puto De verdad Huele come come Jajaja 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 Cabrón que es eso wey Jajaja 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 Ya cometelo wey Jajaja Jajaja Jajaja